Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García de Licencias Online. Es un gusto hoy darles la bienvenida. Hoy vamos a tener el tema de guía de mejores pasos para realizar una correcta implementación de endpoint en Sophos Central. Y esta es la parte 1. Va a estar impartido por mi compañero César Vega, ingeniero preventa de Sophos. Por lo tanto, César, ¿nos escuchas bien? Sí, ahí nos escuchamos. Nos encantaría que nos confirmara la demás audiencia si nos escuchan de manera adecuada en el panel de preguntas o en el chat. Este mismo panel va a estar disponible para ustedes en toda la sesión. Ahí pueden ingresar cada una de sus dudas que vaya surgiendo. durante esta misma presentación. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y en dado caso de que sean muchísimas preguntas y no nos da el tiempo para contestarlas, entonces en ese momento lo que haríamos es que César Vega los contactaría vía correo electrónico. Esta es una sesión que traemos regional, por lo tanto, también pueden acercarse con su Product Manager de región para que conteste cada una de sus dudas. Vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión e iniciaríamos a las 9.05 en punto. Gracias. 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 Para los que van ingresando, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar a las 9.05. Ahorita, bueno, para confirmarles en el panel de preguntas nos pueden ir ingresando cada una de sus dudas que salgan y al final de la sesión vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Hoy vamos a ver guía de mejores pasos para realizar una correcta implementación de Endpoint en Sofo Central impartido por mi compañero César Vega, ingeniero preventa de licencias online en México. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida. Esta sesión está siendo grabada y será mandada a todos ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas. Después de que llega el agradecimiento, ustedes pueden consultar esta misma presentación en YouTube. Es importante mencionarles que ahí está almacenado todas las webinars que vamos dando por si quieren consultar de esta solución o cualquiera del portafolio de licencias online. Pues bueno, bienvenidos todos. César, todos tuyos. Gracias, Beren. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es César Vega, ingeniero preventa por parte de licencias online. El día de hoy vamos a ver una parte técnica, ya lo habíamos platicado hace ocho días. Vamos a ver cuál es la forma que debemos de hacer una instalación. Más que nada, muchas veces se necesita o se requiere esto para hacer una POC o para sus primeros pasos cuando van a hacer un despliegue, cuando el proyecto ya se concluyó y desean realizar la instalación de la gente. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo de manera visual. Entonces, tengo yo ya máquinas virtuales preparadas. En esta primera sesión la haré para enfocarnos primero en Windows, que son los sistemas operativos comúnmente en los que nos vamos a encontrar. y posteriormente haremos otra en Linux. Yo creo que dentro de ocho días, por los tiempos, nos enfocaremos en cómo se hace la instalación para esos sistemas operativos y hacerla en esta misma vamos a crear políticas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a darle. Si tienen alguna duda, comentario, por favor, escríbanla y con mucho gusto la revisamos. Primero que nada, me gustaría empezar a revisar con los alcances de instalación. Para que nosotros podamos saber cuáles son los alcances de instalación dentro de la misma diapositiva, les voy a dejar algunas ligas que deberían de ustedes considerar. Esas ligas, pues nos van a llevar a ciertos sitios en donde nos van a explicar cuál es el contenido, qué es lo que debemos de mitigar. Obviamente esto es documentación de esos ojos. Bueno, así que vamos a hacerlo ahorita lo más posible técnico para que ustedes puedan llevarlo paso a paso. ¿Vale? Entonces, veamos. En la primera liga dice la instalación. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer la instalación, consultemos cuál es este tipo de sitios al que requeremos visitar. Entonces, dentro de la liga que nosotros vamos a meter, nos va a llevar a la parte de validación de salida de internet. Tenemos que ver cuáles son los dominios que nos están permitiendo o que más bien nos están solicitando permitir visitar. Muchas veces cuando nosotros hacemos la instalación por primera vez, esa instalación, como se hace la comunicación del agente de esos ojos, pues nos va a pedir establecer, descargar ciertas actualizaciones, descargar ciertas... ciertas comunicaciones, más que nada para la parte del endpoint. Entonces, este endpoint se va a comunicar a ciertos dominios. Para nosotros es importante que estos dominios que estamos viendo aquí y estos otros que estamos acá en Amazon, deban estar permitidos. Algunas infraestructuras o algunos clientes tienen por default habilitado la parte de superimetral, la parte de filtrado web. Entonces, cuando ellos tienen la parte de filtrado web habilitada, pueden interrumpir o pueden bloquear las sesiones de este tipo. Si ustedes en algún momento requieren hacer algún tipo de despliegue de manera automática, el agente va a presentar errores de comunicación. Esos errores de comunicación lo único que van a provocar es que no se puede instalar de manera correcta el agente de endpoint. Por lo tanto, nosotros estaríamos presentando una mala instalación, un mal despliegue en nuestra arquitectura. Entonces, mi recomendación siempre es, hay que hacer las pruebas con un rango de 5 a 8 computadoras de manera manual. Si ustedes ya contaron cómo se va a hacer el alcance de la instalación, el despliegue y la instalación del mismo, deben de saber de qué herramientas van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar Active Directory, si van a utilizar correo electrónico. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace esa instalación. O meterla por USB. También vamos a ver cómo generar un script para diseñarlo, para meterlo en Active Directory o usar lo mismo en la USB y ejecutarlo, ¿vale? Entonces, antes que nada, si nuestro alcance inicial va a ser una demo o una prueba de concepto, que es más que nada lo que se utiliza, es usar uno de los correos electrónicos del corporativo de nuestro cliente final. Esto con la finalidad de que nosotros, en caso de que ellos quieran cerrar el proyecto, pues, utilicemos esa misma consola que nosotros utilizamos para generar políticas y la utilicemos o la reutilicemos para que podamos seguir trabajando con eso, ¿no? Entonces, todo el trabajo de políticas, todas las pruebas o excepciones que se realizaron, pues, no se pierda. Entonces, si el alcance cambia en una demo o ustedes requieren tener un ambiente de pruebas, pues, les sugeriría que utilicen correos electrónicos generados. Entonces, vamos a ver, creo que es aquí. Se llama fake email, temp email, ¿ok? Este dominio de tempemail.org nos va a ayudar, esta página web, nos va a ayudar a generar correos electrónicos temporales en donde prácticamente nos pueden generar licencias trial de manera específica, ¿no? No sé si se cayó ese dominio. Es mi filtrado. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ingresar en esta parte, nos va a generar un correo electrónico temporal y ese correo electrónico que nos va a generar lo vamos a poder utilizar en el software trial o el software central. Entonces, esperamos que nos den un aquí. Por lo mientras, yo puedo entrar a mi central... central.sofos.com, que es la consola central. Aquí ya tengo yo mi correo electrónico generado. Este es un correo temporal. Es muy... Yo lo que hago es generarlo... Ahora sí que genero un nuevo acceso aquí y almaceno ese correo electrónico. Entonces, aquí está. Estaba haciendo unas pruebas con otra... Entonces, lo que yo hago prácticamente es almacenar este correo electrónico. Lo copio. Aquí ponemos... copio el correo electrónico. Tengo un generador de password de manera automática. Aquí está. Y en Sofos Central, pues, me voy a crear un Sofos Central Trial para generar este tipo de licenciamientos. Esa es la manera que nosotros deberíamos estar generando los trials para cualquier tipo de cliente. Entonces, yo puedo poner aquí nombre, prueba... y pegaría el correo electrónico que acabo de generar. Se genera. Metemos un Job Roll. Aquí puede ser lo que sea. Realmente no impacta. Obviamente, si este licenciamiento va para prueba de concepto, deberíamos meter los datos de nuestro cliente real. El número de teléfono, la compañía, la industria, etcétera. Entonces, estos datos deberían estar correctos si es una prueba de concepto o si es un prospecto real. Si ustedes nada más lo van a querer para generarlo de prueba, esta es una forma de hacerlo. Entonces, ya generamos el correo o la licencia trial que vamos a requerir. Y, pues, aquí nada más damos un refresh. De hecho, este buzón siempre está refrescando, está actualizándose. Por lo tanto, no tendríamos que hacer esto. Pero, pues, lo vale. Entonces, el delay que tarda la comunicación en generarse la trial, la licencia trial, con nuestro buzón, llega a tardar de un minuto a cinco minutos. Lo he visto hasta cinco minutos en llegar el buzón de correo electrónico. La verdad es, la realidad es que es muy rápido. No necesitamos esperar demasiado tiempo porque ese licenciamiento, más bien este buzón o este correo electrónico que nos va a llegar, llega rápido. Entonces, no hay que esperar muchísimo. En caso de que no llegue a llegar o que no lo tenga visualizado, hay que revisarlo en spam, hay que revisarlo en otros, hay que revisarlo en no deseados, etcétera. O, si tienen el anti-spam activado de otra compañía, pues, posiblemente lo está bloqueando o lo está haciendo un reject por ahí. Como ven, ahorita ya llegó el correo electrónico de Sofos. Por lo tanto, pues, no tuvimos que esperar muchísimo tiempo. Y esto es muy, muy, muy sencillo. Hacer este tipo de licenciamiento trial es muy, muy sencillo. Por ejemplo, bueno, aquí ya generamos una licencia. Yo voy a utilizar otra que tengo aquí, que es esta. Ahora, veamos nuestros clientes. Así ya nos vamos a instalar. Yo tengo una máquina Windows 10 y tengo un servidor Windows 2016. Este es un Active Directory que nos va a ayudar a visualizar la creación de las GPOs. Primero que nada, primer paso. Si van a estar en un ambiente de demo, tienen que revisar que no tengan otro instalador definido en la máquina. Muchas veces solemos utilizar máquinas virtuales y llegamos a instalar agentes que no están relacionados con la nueva nube que acabamos de crear. Si ese es su caso, van a tener complicaciones en ingresar. ¿Vale? En este caso, yo tengo un doble factor de autenticación en esta nube donde, utilizando la aplicación de Sophos InterceptX for Mobile, me va a ayudar a realizar este nuevo factor de autenticación para poder ingresar a la consola. El objetivo del tener doble factor de autenticación es que no pueden ingresar a terceros en caso de una fuerza bruta. Y es una nueva metodología de seguridad que se está implementando en todas las nubes con casi todos los accesos. Por lo tanto, es buena práctica tener esto. Bueno, el primer paso, ya revisamos que tengamos el setup que sea real. En este caso, yo lo voy a borrar, lo voy a borrar para que podamos garantizar que no es otro, no se trata de otra consola. Me ha pasado muchas veces a mí en que creo que ese setup es el correcto y se liga a una consola que ya no tiene la licencia trial activada. Por lo tanto, pues a mí me representa una complicación bastante en hacer la desinstalación de dicho agente. Entonces, ¿cómo descargo el agente? Me voy, este es el panel de control, una vez que yo ya he ingresado a mi consola web, tengo que ir a proteger dispositivos. En proteger dispositivos, tengo varias opciones de hacer la instalación. Una, descargar el instalador del componente completo. En este escenario, cuando generamos nuestro trial o la demo, vamos a tener un licenciamiento activado. Toda la licencia es activada, lo que es cifrado, tenemos el EDR activado y estaba viendo que existen ya funcionalidades de XDR. En este caso, todavía no está activado, pero hay una tercera que se llama XDR. Entonces, ese licenciamiento de XDR, pues posiblemente lo vamos a estar visualizando acá. Según nosotros vayamos a requerir hacer la instalación, podríamos descargar en la gente con esos roles. Si nosotros deseamos instalar nada más el agente con únicamente la parte de antivirus y después durante la POC que ha pasado en hacer las pruebas de cifrado del disco duro, se puede asignar ese rol sin necesidad de desinstalar o reinstalar el agente en ese caso. Ahorita vamos a ver un escenario así. Entonces, nada más descargamos en este caso Sox Intercebex se descarga y podríamos hacerlo así. Ahora, esa es la primera forma de hacer una instalación de manera manual. Descargar el ejecutable que es el .exe que estamos visualizando aquí y ese ejecutable .exe nos va a ayudar a hacer la instalación de manera correcta del setup. La otra es mandarlo por correo electrónico. Una vez que yo mande el agente por correo electrónico, este me va a dar una serie de instrucciones para aquellos usuarios que deseamos instalarles el agente. O sea, le va a mandar una liga donde le va a decir dale clic aquí, se va a descargar el agente y ese agente tendrían que darle ejecutar como administrador. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y listo. Entonces, podría ser otra metodología siempre y cuando confiemos en que los usuarios o los administradores pueden hacer esa instalación de manera correcta. ¿Vale? Validación de salida a internet. Bueno, veíamos en nuestra validación de salida a internet ciertos dominios. ¿Cuáles son esos dominios? CentralSuppers.com Ahorita tendríamos que revisar que en esta máquina donde vamos a hacer la instalación de la gente realmente tengamos salida a internet o podamos resolver estos dominios. muchas veces pueden realizar lo que es la visita directamente de estos dominios para que ustedes puedan garantizar que la salida a internet pues es correcta. Entonces, si ustedes llegan a tener algún tipo de página de bloqueo como suelen hacerlo los filtrados web, pues ustedes pueden revisar que no están haciendo las excepciones correctas. les repito, cuando nosotros tenemos problemas de instalación en la primera fase, pues vamos a tener, la gente no se va a poder instalar correctamente. Una vez revisando que todos los sitios nos están dando, ahora sí que nos están resolviendo y no existe una página de bloqueo, posiblemente ahora podamos hacer la instalación. Aquí por ejemplo está tardando un poco. Esto también significa que puede haber lentitud en la parte de internet. Hay también otras consideraciones que deben de evaluar ustedes. Bueno, ya veo que hay lentitud en el tráfico de internet o en resolución de nombre de dominio que quiero visitar aquí. Ok. ¿Qué es lo siguiente que debo de hacer antes de hacer la instalación? Irnos a la parte de Windows Update. Vámonos a sistemas de seguridad. A ver si está aquí. Que luego no. Bueno, vamos a ver. Update. Esta parte de Windows Update es, ahora sí que es indispensable que se tenga actualizado en el último entorno y esté activado. Por experiencia a mí me pasó en algún momento en que habían máquinas que la gente se encontraba como dañado o comprometido, o sea, en estado de seguridad rojo. Y lo que había pasado es que precisamente las actualizaciones se habían desactivado. O sea, hagan de cuenta que lo que hicieron fue formatear el dispositivo, le desactivaron las actualizaciones para que empezara a trabajar inmediatamente y pues esos cinco años que llevaban la máquina trabajando ya o tres años que llevaba la máquina trabajando no había recibido ninguna actualización. Por lo tanto, pues se quejaban de lentitud en la máquina. Entonces, cuando nosotros mandamos a instalar a la gente, pues se encuentran en un estado de seguridad rojo porque le faltan actualizaciones y decían ellos que ya había mucha lentitud en la máquina y por obvias razones la máquina ya no respondía bien, ya no se veía bien y la culpa la tenía la gente. Entonces, antes de revisar eso o realizar la instalación es indispensable que veamos que las actualizaciones estén hechas o estén configuradas. Para el caso de servidores la mejor práctica es ver primero que no tengamos antivirus. Ajá. Si una vez que vemos que visualizamos que no existe antivirus de un tercero podemos realizar este tipo de instalación. En los servidores es un poco más complicado hacer tantos reinicios porque están en producción y representan algunas fallas. Por lo tanto, siempre es importante que en la parte de diseño técnico o a los alcances técnicos que se estén mencionando se mencione o se diga que al menos se requieren tres reinicios en las máquinas. El primer reinicio para la desinstalación del antivirus anterior. El segundo reinicio para garantizar que las actualizaciones estén corriendo bien. Y el tercer reinicio sería para que cuando instalemos el agente esté efectuándose correctamente desde el inicio del boot. Entonces, al menos tres reinicios son los que deben de considerar al instalarse en un agente. Si ustedes no mencionan eso, obviamente nuestros alcances técnicos van a tener algún tipo de conflicto. Entonces, regresando a la diapositiva, ya revisamos la validación de salida a internet. Comprobación del sistema operativo, del soporte de los sistemas operativos. Este es muy importante porque muchas veces nos presentamos en que ya vendimos el proyecto, ya tenemos el licenciamiento que requerimos, pero nunca preguntamos cuáles son los sistemas operativos a proteger. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a hacer la instalación de lo que es la instalación de los sistemas operativos, pues, es cuando nosotros presentamos ese tipo de complicaciones. El tipo de complicación en donde yo no voy a poder saber cuáles son los sistemas operativos que realmente soporta Sofos. Bueno, aquí les dejo otra liga, precisamente, en donde vamos a encontrar los sistemas operativos Windows y la fecha de soporte, cuando ya van a dejar de soportarlos para que nosotros podamos hacer la instalación. Entonces, vamos a ver los más importantes, ¿no? El 2008, por ejemplo. 2008 R2. Soporte estándar termina en Central en diciembre del 2021, que es este año. O sea, hay que tener mucho cuidado en este tipo de servidores. Si ustedes tienen clientes que tienen servidores con esta versión del sistema operativo, van a tener algún tipo de complicación. ¿Qué sucede, César, qué tengo que hacer? Si mi cliente ya va a querer este, quiere renovar, y tiene sistemas operativos con esa versión. Bueno, primero que nada, tienen que acercarse a su PM y visualizar la parte del soporte extendido. El soporte extendido nos va a ayudar a garantizar que al menos un año y medio o dos años casi, se tenga un soporte en lo que se actualiza. Es importante platicar con los clientes acerca de esto, en que tienen que actualizar sus sistemas operativos. En un sistema operativo vulnerable, no garantiza en nada que sea seguro. Así le tengan ustedes antivirus, así tengan todo el tipo de arquitectura que deba tener en la seguridad, no garantiza nada que no se pueda explotar. Entonces, tengan mucho cuidado. El Windows 8 2023, todavía hay tiempo, veíamos ayer unos de Linux, es muy importante también visualizar los de Linux. Por ejemplo, el Mac OS 10.14 a 71 de octubre, o sea, ya tienen poquitos meses para que se migren estos sistemas operativos. Para Centro 7, dice que para Central Manage está hasta el 31 de diciembre del 2021. También tienen que tener mucho cuidado con este tipo de arquitectura. Es indispensable que se tenga actualizado. Este centro nos marca aquí dos asteriscos que nos da ciertos requerimientos o más bien nos dice que podríamos tener ahí hasta el último punto de esa versión. Los sistemas operativos Unix y nada más. Entonces, esta liga es indispensable que ustedes la tengan visualizada o que al menos sepan cuáles son los sistemas operativos que se van a terminar como Windows 7 por ejemplo y cuáles podrían aplicar un soporte extendido. Bueno, comprobación de sistemas operativos, instalación de agentes en Windows, línea de comandos. Ok, hay otra liga que es a través de línea de comandos que nos va a ayudar a revisar cuál es la mejor forma de hacer la instalación en Mac y Windows. Por ejemplo, ¿cómo se hace una instalación de manera silenciosa con el agente? Si lo van a hacer por Active Directory, ¿cuáles son los comandos que debemos utilizar? De manera silenciosa es menos quiet, dos veces o dos guiones medios para que se haga. El language, el grupo, si queremos meterlos de una vez a un device group que se encuentra ya en software central creado, entonces podemos meter esta parte. el message relay, el message relay estos esquemas son muy importantes saberlos. ¿Por qué? Porque hay algunos clientes que te van a hacer la petición en oye, ¿sabes qué? Tengo ciertas máquinas que no salen a internet, pero necesito realizar la instalación del antivirus en esas máquinas que no tienen salidas a internet y por lo tanto pues no les puedo dar una política. Bueno, el message relay nos podría ayudar a hacer esta distribución de actualizaciones sin necesidad de que ellos salgan a internet. Por lo tanto, tendríamos que utilizar este comando especificando el puerto que es el 8190 hacia el servidor central. Es decir, cuando yo tengo una máquina como por ejemplo este Windows 7 por ejemplo, este Windows 10 perdón, este Windows 10 no tiene salida internet. Lo que yo tendría que hacer es ejecutar el comando de message relay para que cuando el servidor Windows 10 16 que está aquí que sí sale internet y es el servidor message relay se comunique directamente a este servidor y este servidor haga la redistribución de actualizaciones de políticas y de descargas de software que necesita la instalación por primera vez. Entonces, esta es una forma de hacer ese tipo de mitigación directamente para aquellas arquitecturas que ciertos servidores o ciertos activos no tienen salida a internet. El comando quedaría prácticamente así. softwaresetup.exe 81.90 y la dirección IP que sería en este caso el servidor que tiene el rol de message relay. Vamos a ver dónde está softwaresetup. Bueno, aquí debería estar. No lo veo. Aquí está softwaresetup. Entonces, quedaría el comando así. y la dirección IP que en este caso podría ser no tengo el rol dentro del escenario si dentro de 8 días nos da tiempo podríamos hacer una prueba de message relay. config 192.168.0100 entonces quedaría el comando 192.168.0100 entonces quedaría softwaresetup.exe guion guion message relay la dirección IP 192.168.0100 2.8190 cuando yo ejecute este softwaresetup no lo voy a ejecutar porque posiblemente se haga la instalación y no quiero hacer ahorita la instalación lo que va a hacer es que va a apuntar hacia este este servidor que tiene esta dirección IP también se puede meter lo que es el nombre de dominio si es que tenemos la solución de dominio de ese servidor y especificar el puerto de comunicación el message relay maneja un puerto 81.90 y 81.91 para hacer la instalación de ese tipo de arquitecturas ajá si utilizamos también un proxy este es otra forma de hacer la instalación bueno realmente aquí vienen muchas formas que podríamos realizar este tipo de despliegue por comandos aquí de hecho vienen algunos ejemplos como los mostrábamos este es muy importante el producto si en algún momento ustedes desean por ejemplo yo descargué ahorita el instalador completo que veíamos que tenía EDR este es el instalador completo que tenemos aquí si en algún momento yo quiero instalar únicamente máquinas que tengan InterceptX en ciertos servidores o nada más la parte del antivirus porque el licenciamiento no lo cubre para esas arquitecturas pues podría utilizar este comando es ofocetops.exe guión guión products y especificar cuál es el producto que yo quiero utilizar únicamente ajá puede ser antivirus este InterceptX o en la parte de bueno el EDR ya viene contemplado pero podríamos hacerlo ¿no? entonces si nada más quiero el Intercept este utilizándolo no metería antivirus y metería nada más Intercept entonces el producto o más bien el instalador nada más ejecutaría el Intercept dentro de esa máquina ¿ja? aquí está ¿no? ah miren esta es otra cosa el warehouse el warehouse se utiliza para hacer una distribución de caché que donde se hace una instalación de todos los componentes alguna vez se hacían este de manera desatendida este este tipo de instalaciones la mejor forma que yo les recomiendo es que hagamos la instalación de del server del LKH para que se haga una correcta instalación y una correcta este el correcto instalación del producto bueno ¿qué vamos a hacer? podríamos ejecutar este software setup de manera manual que sería clic derecho ejecutar como administrador o la otra forma sería crear una GPO ¿cómo se crea una GPO CESA? bueno tendríamos que buscar dentro de nuestro Active Directory una parte que se llama Group Policy Management le damos clic en Group Policy Management y esta parte de Group Policy Management nos va a mostrar lo que se le llama el forest donde encontramos nuestro dominio podríamos encontrar aquí diversos dominios en caso de tener varios árboles creados y ese forest nos va a mostrar cuáles son los que tenemos una vez que ya encuentra el dominio al que le quiero aplicar tendría que crear la GPO mi primera propuesta es si una vez que ustedes ya validaron los sistemas operativos la salida a internet y hicieron al menos la instalación en cinco máquinas de manera manual para garantizar que la instalación sea correcta deberían de ser el siguiente paso que sería crear una GPO por ciertas áreas me tocó hacer en algún momento un despliegue de no me acuerdo cuántas máquinas eran como cuatro mil máquinas creo en una empresa bastante grande y ahí lo que hicimos fue como yo seguí estas prácticas que son como las estoy comentando y creé creamos ciertas zonas de instalación pues la empresa era bastante grande y lo que se hicieron fue por ejemplo aquí yo creé grupos ingeniería contabilidad pero dentro de estos pues obviamente en ingeniería de esos cuatro mil yo creo que habían como no sé como dos mil algo así no mil mil y cacho creamos ciertas secciones para que se hiciera la instalación de la gente entonces hay que saber qué áreas y cómo dividir esas áreas para que nosotros tengamos activadas las gpo y se empiecen a activar ahora le damos click click derecho hacia donde yo lo quiero crear le damos create gpo y aquí le damos instalación de endpoint software una vez que yo haya creado la gpo podría darle doble click le damos ok y entramos a la gpo que tendría ciertos detalles si yo le doy click derecho en la gpo que acabo de crear pues podría editarla cuando yo la edito voy a poder hacer ciertos cambios que necesitaría o que requeriría bueno veamos ahora la diapositiva acá línea de comandos instalación por gpo cuando si ustedes visitan esta liga aquí les va a dar esta parte de de la liga una 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 línea de comandos que deberían de hacer la instalación o como debería de estar haciéndose prácticamente ustedes lo que tendrían que hacer es copiar esto y pegarlo en un archivo de txt o cmd perdón entonces aquí vamos a crear un txt pegamos aquí ya nos está diciendo qué es lo que va a hacer primero hace la validación de que no exista un agente ya instalado dentro de la computadora después hace una validación de la arquitectura si es por 86 o por 32 este o por 64 perdón este y si no existe también garantiza que este que no exista una instalación a este en una mala desinstalación perdón del antivirus anterior entonces lo que va a hacer aquí prácticamente dice si no existe esta ruta ve a install ¿no? que install aquí ya está entonces cuando se haga la instalación directamente pues aquí ya nada más estaría haciendo la carpeta compartida esto es muy importante meter la carpeta compartida o sea si vamos a meter un agente tendríamos que crear una carpeta compartida dentro de nuestro servidor que en este caso podría ser el active directory o algún tipo de servidor que este que sea un file share que cualquiera pueda utilizarlo y al crear esa carpeta compartida pues yo normalmente lo pongo share ah mira aquí tiene una carpeta compartida que se me share este metemos el instalador de 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 entonces aquí podemos poner de 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 prácticamente lo que tendríamos que hacer es copiar este instalador meterlo a la carpeta de 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 propiedades seguridad detalles bueno vamos a ver la carpeta ok aquí está ¿no? C-shared entonces aquí yo tendría que cambiar esta parte del server name que puede ser por ejemplo la dirección IP del servidor directamente que recién 192 168 0 100 aquí yo pongo shared se llama shared share y después pongo la carpeta que se llama sophos file ¿no? sophos file y aquí dentro de esa ruta va a encontrar un archivo que se llama sophos setup.exe es muy importante que este nombre de archivo que estamos visualizando o que metemos dentro del instalador sea igual que el que está acá porque si no metemos tenemos un 1 o está mal escrito este pues posiblemente nunca ejecute esa instalación por eso es importante primero realizar las pruebas ¿no? y lo hacemos de manera silenciosa si ustedes aquí también pueden modificar este parte y pueden poner product product y especificar que productos desean tener entonces una vez que tengan este archivo guardamos como todos los archivos desktop y este vamos a ponerle que es ejecutar punto este bat entonces me voy a desktop y aquí está ejecutar punto bat que esto es lo que haría precisamente el archivito que estandríamos haciendo es muy importante guardar un punto bat para que cuando se haga la instalación se ejecute de manera automática ahora dentro del gpo ¿qué es lo que tendría que hacer? hay dos opciones computer configuration y user configuration aquí es un verdadero reto porque tendríamos que saber nosotros hacia dónde lo vamos a instalar o cuándo se va a instalar la gente o activar la gpo cuando lo meten en user configuration quiere decir que siempre que el usuario haga un logón o sea que haga un logón log off y después haga un logón la política de gpo se va a activar cuando hagan un computer configuration cuando inicia la computadora mandar apagan la máquina y la vuelven a encender la política de gpo se va a activar ¿ja? entonces muchas veces yo prefiero que se haga el computer configuration porque así garantizamos que la máquina ya fue reiniciada y aquí nada más ellos tendrían que mandar un correo de manera específica para ciertos usuarios en que deban de estar apagando sus máquinas para que se haga una correcta actualización y una instalación de la gente efectiva ¿ja? entonces nos vamos a policies dentro de policies vamos a encontrar voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea software settings software installation esta puede ser una forma de software installation en realidad es que no estoy muy acostumbrado a a a parte de windows pero la forma en que lo he hecho es para la parte de scripts ¿ja? scripts start up o shut down ¿ja? yo siempre lo pongo en start up cuando la máquina va a iniciar o sea se apagó la máquina y ya está iniciando otra vez la gpo una vez que tú te hayas logueado la gpo va a caer y empieza a activarse o sea es decir va a hacer la instalación de la gente ¿ja? o la otra es en shut down cuando mandan a apagar la máquina pues hace toda la actualización de la gente y todo esto ¿ja? la verdad es que pues nunca lo he hecho en shut down puede que esté haciendo mal la instalación entonces es mejor hacerlo por start up una vez que le den doble clic en start up ustedes van a poder visualizar esta parte de scripts ¿ja? van a darle agregar y le dan browse script name browse bueno aquí nos va a abrir una carpeta específica donde se encuentran ciertos archivos ¿qué es lo que me ha pasado a mí? que muchas veces cuando yo le doy en buscar a desktop y pongo el el bat que acabo de crear no me lo jala o la gpo no empieza a a tener los permisos requeridos para poder ejecutar ese bat entonces lo que yo hago es copiarlo y pegarlo en el en la carpeta que me dio originalmente la gpo ¿ja? y lo pego ahí entonces de esta manera cuando nosotros copiamos el archivo de startup directamente en la carpeta que ellos me abren pues garantizaríamos que si se está ejecutando de manera correcta es una recomendación que yo les puedo hacer para que se eviten algún problema o si llegan a tener algún tipo de troubleshooting que oye sabes que no me está jalando la gpo y el archivo que acabo de crear este no me lo está reconociendo no lo está ejecutando porque les puede llegar a pasar es por esto puede ser por eso ¿ja? entonces ustedes ya pueden aquí revisar que se está copiando le dan open se pone algún parámetro que podría ser pero no no es necesario le damos ok le damos en aplicar y le damos ok ¿ja? entonces por ejemplo si yo le doy un cmd y doy un gpr result menos r a las carpetas que están en dominio aquí yo podría revisar cuáles son las gpos que se están aplicando local group policy filtering no apply empty no hay ninguna política que se esté aplicando de gpo por lo tanto esta gpo que yo acabo de lanzar pues no está aplicando a nadie ¿ja? bueno aquí yo ya no tendría que hacer nada en esta parte del group policy management editor que es la creación de la política ya mandé a visualizarla y podría darle clic derecho otra vez y este mandarla a forzar o sea es decir mandar a hacer una actualización en caso de que no esté activada esta política y que yo quiera visualizar inmediatamente la política que se actualice en la máquina sin necesidad de que se mande a reiniciar desde el dominio puedo mandar un gp update diagonal force o de manera local hacerlo ¿ja? de esta manera yo estaría jalando todas las políticas nuevas que se están actualizando y visualizando dentro del dominio para que empecemos nosotros a revisar que estamos haciendo en la instalación de manera correcta ¿ja? bueno si le doy aquí gp result menos r aún sigue aquí por ejemplo no filtering ¿no? a lo mejor lo apliqué en ingeniería que no pertenece al dominio pero si yo subo esta 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 group policy a security lab que es en ahora sí que a todas se aplica por todos lados ya lo visualizaría en el dominio que es en esta máquina que está aplicándose entonces hay que tener mucho cuidado o saber hacia qué gpos grupos de máquinas vamos a aplicarlo para que nosotros tengamos visualizado esta parte bueno ¿qué es lo que sucede? que yo podría crear la instalación de manera manual también ajá que muchas veces podríamos ayudarnos a visualizar qué es lo que está sucediendo le damos clic derecho ejecutar como administrador y damos sí ajá algunas veces me pasó que cuando hago la instalación el usuario que creaba la política no tenía permisos suficientes no sé por qué este para hacer la instalación de los group policy entonces hay que tener cuidado con los permisos de administrador local y de dominio por ejemplo aquí yo lo subí con permisos de administrador de local por lo tanto pues no tendría ningún problema o conflicto en hacer la instalación cuando la máquina esté actualizada la instalación se va a realizar mucho más rápido y eficientemente entonces evitaríamos algún tipo de complicación al generar las políticas o al generar la instalación directamente ahora antes de que se haga esta parte de instalación en servidores siempre les propongo que revisemos cuáles son aquellas aplicaciones que se consideran como críticas en los servidores si por ejemplo nosotros tenemos nosotros tenemos dispositivos aquí nada más tengo yo dos máquinas la virtual 10 y la de windows a ver si esta ya tenga instalado la gente de Intercept ok aquí está si yo me voy a este servidor yo lo único que podría revisar o hacer la excepción es que hay aplicaciones que ya son reconocidas directamente por la gente que son las más comunes como por ejemplo Google Chrome la parte de Visual Base Visual C la parte de endpoint y VMware Tools que en este caso no tenían que aparecer en muchos escenarios pero si yo tengo una base de datos un SQL pues yo estaría visualizando esa instalación de aquí directamente y por lo tanto tendría una excepción identificada dentro de mi portal ahora si yo tengo alguna aplicación que se considera como crítica o que puede impactar dentro de la organización es necesario realizar ese tipo de excepciones ¿cómo se hace una excepción? bueno primero que nada tendríamos que empezar a generar políticas nos vamos a la parte de Server Protection a la parte de políticas y en la parte de políticas vamos a encontrar diversas opciones que es crear la opción contra amenazas control de periféricos control de aplicaciones control web que eso los vamos a ver en las otras sesiones bloqueo prevención de pérdidas de datos gestión de actualizaciones firewall local en este caso sería de Windows y monitorización de integridad de archivos bueno le damos añadir política y en añadir política nos estaríamos estaríamos cogiendo la opción de protección contra amenazas en esta opción damos continuar siempre es recomendable crear una política cuando se hace una instalación siempre nunca hay que dejar la de default la de default no valdría no tendría por qué estar siendo utilizada tendrían que ustedes generar políticas específicas por servidores o por grupo de servidores si ustedes no generan este tipo de políticas están cayendo en una mala práctica totalmente entonces server protection listo ya seleccionamos el servidor lo pasamos a servidores asignados para que caigan en esa política nos vamos a la parte de configuración y revisamos que todas las configuraciones que se encuentren en servidores estén activadas he visto en muchos escenarios en donde estas políticas no están aplicadas correctamente por lo tanto estas funcionalidades que deberíamos estar nosotros tenerlas activadas dentro de nuestro servidor pues se encuentran desactivadas y por lo tanto un ataque dirigido o un ataque no dirigido podría infectar en nuestro servidor entonces primero ya creé la política le di un nombre asigné los servidores ahora me voy a la parte de configuración y yo tendría que revisar cada uno de estas partes a qué sistema operativo están aplicando y qué funcionalidad es la que estoy activando entonces por ejemplo si yo quiero activar estas funcionalidades de protección de ransomware contra Linux o sistemas virtuales pues aquí claramente me está diciendo que no podría aplicarse en los servidores en los servidores que tenemos funcionando entonces tengo que revisar por ejemplo aquí tenemos proteger funciones críticas contra navegadores web muchas organizaciones dejan Internet Explorer con la versión 7 8 activada y porque hacen pruebas y les sirve pero pues es una mala práctica aún así en cuestión de seguridad en cuestión práctica de revisión de Apache revisión de IIS etcétera pues podría funcionar pero estamos en un entorno de seguridad por lo tanto yo les sugiero que se active activar seguimiento de bifurcación de CPU este le podría pegar un tanto al performance podría ser que se considere como desactivado pero como mejor práctica es dejarlo activado y veamos el performance de la máquina estas políticas ya vienen activadas por default está bien todo esto está activado por default y empezar a revisar las excepciones ¿cómo genero una excepción? bueno ya identificamos nosotros cuáles son las aplicaciones que me dicen que deben de estar validadas como como críticas si esas aplicaciones déjenme ver si tengo alguna aplicación aquí por ejemplo vamos al Paint ¿no? yo me dicen ¿sabes qué? yo utilizo Paint como herramienta crítica y por lo tanto es un ejemplo que deben de tener yo necesito hacer la excepción perfecto el primer requerimiento que yo le debería pedir al cliente es dame las rutas o más bien dame las aplicaciones y sus rutas específicas de aquella aplicación que tú consideres como crítica esta responsabilidad que irían tanto por el cliente porque son sus aplicaciones y debería de saber en dónde están instaladas y cuáles son los requerimientos que piden entonces si les dicen no pues es que ¿sabes qué? pues aquí está la carpeta y la carpeta te está diciendo que hagas la excepción en System32 pues eso es una mala práctica porque no podrías hacer una excepción por System32 ¿no? o en Program Files ¿cómo se llama este? Program Files ¿no? aquí está Program Files por 86 por ejemplo entonces no podríamos hacer una excepción por una carpeta general que yo lo veo como una mala práctica por lo tanto por ejemplo PowerShell ¿no? este que te digan ah sí Program Files por 86 y Windows PowerShell haz la excepción ¿no? pero dentro de PowerShell existen más carpetas que podríamos ver como posiblemente una excepción general bueno ¿qué es lo que debería de hacer yo? añadir una excepción y evitar hacer una excepción por carpeta me tendría que ir por proceso para especificar cuál es ese ¿ah? entonces aquí ya sería una prueba de prueba y error ¿no? porque no sabré cuál sería el proceso lo que yo hago normalmente es abrir únicamente la aplicación que yo deseo visualizar en este caso aquí está Paint no hay otras bueno si hay otras aplicaciones como CMD el Group Policy y otras pero lo que yo hago es irme al Task Manager dentro del Task Manager buscaría la aplicación que está corriendo esa aplicación en este caso es Paint pero para saber yo cuál es el proceso o cuál es la ruta de procedencia tendría que darle un clic derecho no al de abajo a este porque aquí no me va a mostrar nada sino al de arriba al proceso padre le doy clic derecho y me puedo ir a Go Details o Properties en Properties me daría la ruta de dónde está ubicado por ejemplo aquí me está diciendo que en System32 si yo hago una excepción en System32 pues no estaría haciendo una excepción general a eso es una mala práctica a lo que me refiero ¿cómo hacer una correcta excepción por proceso? nos damos clic derecho y nos vamos a Go Details en Go Details aquí vamos a ver el proceso el nombre del proceso que se llama mspaint.exe también podríamos irnos a Open File Location aquí ya estaríamos abriendo el proceso y la ruta específica de dónde se encuentra este proceso que se está encontrando entonces yo tendría que poner mspaint.exe mspaint.exe y añadirlo y aquí yo ya encontraría o realizaría una mejor práctica que es excepción por proceso específico esa es una una correcta práctica porque el día de mañana que me caiga un ransomware y llega a caer en esa carpeta que se llama System32 y la tengo mencionada como excepción obviamente ese ransomware va a poder ejecutarse ese malware ese troyano ese virus que tengo va a poder ejecutarse porque está como excluido entonces caeríamos en una mala práctica al generalizar cuáles son las las rutas que se deben estar analizando para tenerlas dentro de esto mismo podríamos ejecutar un mensaje de escritorio este mensaje de escritorio lo vamos a ver posteriormente donde pues metes una USB y esa USB detecta un malware pero no sabes o visitas una página web y no te deja visualizarla pues este mensaje de escritorio te ayudaría mucho para decirles este sitio o aplicación que estás intentando ejecutar está prohibido por la organización ¿no? está prohibido por la organización listo entonces nosotros podríamos meter ese tipo de mensajes para que el usuario final sepa con quién o por qué está bloqueando este sitio ¿no? si consideras que es un error bueno y aquí no me deja ¿no? sin carácter perfectamente te he dejado un poquito más pero podremos meter aquí comunícate con mensaje de ayuda un mensaje corto los escaneos programados los escaneos programados valen mucho la pena para servidores y hacerlos en jornadas que sean no laborales muchas veces las jornadas laborales pasan después de las 6 de la tarde entonces yo lo recomiendo que se hagan al menos cada tercer día un lunes y un miércoles y un viernes ¿no? entonces que se tengan ahí los ejecutados los escaneos programados para que no le peguemos ni afectemos algún performance directamente en esta parte por este momento vamos a dejar la sesión hasta aquí vamos a guardar otra otra recomendación revisen que esta política diga política impuesta y que esté activada porque muchas veces cuando se clonan las políticas la política se encuentra así si ustedes no revisan que la política esté como impuesta o sea aplicado no van a poder aún así hayan generado todas las excepciones nunca se va a activar esto esta es otra otra opción que si lo hacen como lo hice yo no tenían por qué revisar esta parte pero es la razón por qué echarle un ojo a esta parte bueno pasemos a la parte de si existen preguntas sino en la siguiente sesión estaríamos viendo cómo se hace la instalación en un agente de CentOS un agente de Linux y cómo generar las políticas en cada una de las fases entonces trataré de hacer pruebas de malware para que ustedes también tengan las páginas web de descarga de malware y puedan realizar esta parte de sesiones este programa de escaneo es la mente de YouTube perfecto César muchísimas gracias 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 sí tenemos una pregunta milagro sí van a ser enviados esta misma presentación y la grabación les va a llegar un mail de agradecimiento y ahí podrán descargar la grabación y la presentación y además recuerden que todas nuestras sesiones están disponibles en la página de YouTube de licencias online Andrés nos pregunta César la instalación de la gente de 20 equipos lo podemos hacer manual pero más de 20 sí será complicado y si no y si no contamos con Active Directory qué nos recomiendas que hagamos o cuál es la mejor práctica para la instalación de la gente de Sophos mira ahorita no hay una herramienta yo les recomiendo que visiten este sitio les voy a dejar aquí también Sophos Ideas HTTPS y vayan y propongan una herramienta que desarrolle Sophos para hacer un despliegue sin depender de Active Directory por lo tanto ahorita tendríamos que hacerlo de manera manual o a través del script en algún momento lo que hice yo fue diseñar un script en donde no sé en donde se hiciera la desinstalación del antivirus anterior no lo tengo aquí pero podríamos programar precisamente algo así en donde mostremos hagamos la instalación ejecutando metiendo la USB entonces podríamos nosotros introducir la USB y que saca la copia del del